La Virgen del Cordero 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 Motores Van Linden, Rotterdam, Holanda El barco era holandés de Rotterdam 1920 se construyó, ¿no? Sí, bueno, por lo menos los motores, imagino que si los motores eran holandeses del barco también Ya está, ¿no? Creo que no me he dejado nada hasta ahora A ver, no choquéis, venga Vale, 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 vale Por aquí Nada, por ahí Por aquí ¡Mira esto! ¡El recirculador! Los pescadores lo habrán traído desde el yuk ¿Crees que funciona? Parece que aún aguanta el tipo ¿Le quedan unos minutos? Cargamos con él, pesa mucho Solo nos retrasaría Creo que nos puede venir bien, no sé por qué ¿Estás loca? Brady y Julia encontraron el recirculador y se lo llevaron Es que creo que nos puede venir bien ¿Podrías salvarnos? Sí Salud ¡No sé qué te deseas de hacer! ¿De qué te vas a matar? ¡Muy es yo que te voy a matar! ¡Muy es yo, por qué! ¡No! ¿De dónde vas a matar? ¡Pero de la cabeza! ¡No! ¡No te lo puse! ¡No! Escúte. Escúte-me. No. Fais pas ça ! T'as qu'à… Oh… Je t'avais dit de fermer ta gueule ! Oh mierda. No, 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 no. Qu'est-ce que c'est ? Je préviens. Maintenant, c'est moi qui viens chercher les esprits des morts, viens de me chercher. Je les attends pour ton foyer. Vale, como veis, Solson, el jefe de los hídatas, totalmente afectado por el arma química, se piensa que ve fantasma muertos, bueno... Tenemos que ir con cuidado. Está loco de remate. Uff, pues está chocando. Vale, despacio, ¿eh? A ver, eh... Será mejor no acercarse. Ya. Mierda, ¿qué tiene? Eh, Samina, a ver, algo tiene en la mano. No, no, mierda. Mierda. No, mierda. Mierda. Estornao, pero si no hay oro. Estás loco perdido. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No quieres dejarme de lado? ¡No! Vale. Venga, calma, calma. Uy, esto va muy rápido, ¿eh? Me abandonáis aquí para morir. Pero soy el capitán. Yo estoy armado. Y soy yo quien dice quién se marcha o se queda. Lo tenemos muy cerca. ¿Se te ha ocurrido algo? Quieto, quieto, quieto. Es arriesgado movernos. Esperemos el momento ideal. Calma. Calma, calma. Mierda. Joder. Me he puesto nervioso, macho. ¡Cierra, joder, cierra! Estamos a salvo Por favor, dime que sí Sí, claro Las puertas están diseñadas Para cuando Todo No os mováis Joder Diceos, procura cambiar ahora Volveos Despacio Despacio Vale Bien No cambiéis Nada Manos arriba Despacio No, no No así no He dicho que no cambiéis Solo baja el arma No hagas ninguna tontería ¿Creéis que quería herir a alguien? Este acaso tenía elección La tenéis dentro ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Otra vez no Todo vuelve a cambiar ¿Qué? ¿Qué está cambiando? Alijaos Alijaos en la niebla ¿Qué? No hay ninguna niebla La niebla No la despidéis No decir nada ¿Qué niebla? Tío, pero qué niebla La has tenido que ver Por todas partes A María Se cuela por todos lados La tenemos dentro Está dentro de nosotros Por favor, tranquilízate Barra 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 Está inundo De nosotros No he respirado Ninguna niebla rara Por favor, lo prometo ¿Habéis respirado la niebla? ¿Está pasando? Puedo sentirlo ¿Qué hacemos? Uf ¿Qué hacemos? Dicho que sea esto mismo Vale Muy bien Mira Había algo No sé A lo mejor una niebla O bruma No sabía Te lo dije ¿La has respirado? No No, aguantamos la respiración No, así cuela Mira Hemos aguantado la respiración No tragamos nada de eso En serio Ya sé que sois buceadores Pero ¿Tú crees que me voy a tragar eso? Llevamos aquí horas ¿Habéis estado agotando la respiración? ¿La estáis agotando ahora? Dios La tengo Tengo la niebla dentro La tengo dentro La cintura es moviéndose ahí Date quieto con la pistola Que la vas a liar Me está cambiando Por dentro Distráele No, no No, no No la veo Estás bien No hay niebla Basta Convención Convencieron al Junior De que la niebla estaba en su interior Dejad de mentir La podéis ver dentro de mí ¿Estáis mintiendo? La niebla está dentro ¡Ey, tío! Vamos Bájame ¡Hala, chaval! Después Junior se disparó Oh, joder ¡Uf! La pistola ¡Qué mierda! ¡Oh! 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 Atenta a la radio ¿Por qué? Voy al siguiente nivel Puede que haya algo de equipo que nos sirva No iré lejos Quédate junto a la radio Genial Seguro que es el loco del martillo ¡Uf! 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 ¡Feliz, ven aquí! ¡Uf! 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 Esto al grandullón tenía la tapa. ¿Y qué entras él? A ver. Vale, se lo puedo alcanzar. No me voy a dejar hacer otra cosa. Está loco, está loco, eh. Debe ser el ruido que oímos. La puerta. No, ¿qué ha sido eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa. ¡Aquí! Ha tenido que pasar por aquí. Vale. ¡Mierda! ¡Mira, eso! Nada por aquí. Nada por ahí. Por allí. A ver, por favor. A ver, por favor. Ahí está. ¿Tú crees que podemos cruzar? Claro. Un buen salto, ¿no? Vaya, genial. Vaya. Aquí hay algo. No. 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 No voy a poder saltar, ¿eh? Vale, Alex. Tendré que buscar otra forma. Vale. Por aquí fue el loco este que yo creo que ha caído fulminado o infarto o algo que le ha dado, ¿no? A ver... Tranquilo. No pierdes la calma. ¿Y esto qué es? Mira. ¿Qué es eso? La nota. No hay. Pero restringirán sus movimientos en la planta, por lo que podría ser difícil buscar a Jones. El objetivo principal está claro, pero el segundo objetivo, una vez alcancen su destino, es localizar a Jones y sus hombres y traerlos de vuelta. Manténganse alerta y seguros en todo momento. El país está con ustedes. General Henry L. Dazner, ejército de Estados Unidos Nuevo secreto Una crónica de cómo secuestraron al sargento Jones y su pelotón durante una misión de reconocimiento a la jungla Se cree que los que los llevaron a la planta de depuración de agua cercana como prisioneros de guerra Muy bien Un segundito, que nos hemos quedado por ver una cosa Coge la nota Eso es Vale, desde la inteligencia han indicado que el sargento Jones y cinco miembros de su pelotón Han desaparecido durante una misión de reconocimiento a la planta de depuración de aguas Nuestros hombres desplegados han sido incapaces de contactar con ellos y la situación es grave No se sabe si les han capturado o si están vivos Solo se conoce su última posición cerca de la planta y no se ha sabido más Esta tiene un nivel de seguridad alto, por supuesto les esperan Y aquí ya continuaría Vale Claro, hemos leído la nota al revés Vale Hay algo más por aquí Ay Dios Mierda Fíjate A veces te toca la lotería A ver Fuera Cuidado Mierda Me mordió la puñetera rata Ahora soltó la tapa del distribuidor cuando le atacaron las ratas Y fue aplastada por el montacargas Joder ¿Eh? ¿Cómo se me ha complicado? Oh no 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 ¿Qué es eso? 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 Conrad se desangró en la lancha mal adentro, con lo cual la hemos perdido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros, de los cinco personajes nos han sobrevivido. Tres. Dos han caído. Bueno, Conrad no estaba yo seguro si había caído, si no, pero parece que se nos ha confirmado. Ya está. ¿Qué nos dice el conservador? ¿Qué es eso? 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 ¿ dos, uno de los cuatro scenes, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza o viceversa, a menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias? Pero, ¿tendrán consecuencias? Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima, quizás en Little Hope o en otro lugar. Pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. Bueno, ya sabéis que Manon Medan pertenece a una saga de juegos. No sé si son 6, 5, 8, unos cuantos, no recuerdo cuantos eran. Bueno, del género del terror, basados en distintos... ¿Cómo deciros? Distintas épocas, distintas situaciones, distintos personajes, distintas historias que nos pondrán un poco al límite en muchas situaciones que viviremos. Por supuesto que seguiré trayendo el resto de los juegos de la saga, puesto que este Manon Medan me ha gustado mucho. Os quería hacer una consulta. ¿Qué os parece por hacer esta vez, bueno, por hacer algo diferente? Y es darle una segunda vuelta al juego, esta vez cambiando totalmente nuestras decisiones. En esta partida hemos perdido a Conrad, que le perdimos prácticamente al principio, y después a Fliss, porque, bueno, el Paul Reales ha caído bajo los efectos de ese arma química y la ha confundido con una criatura. No hay ninguna criatura, no hay ningún monstruo. Se ha dejado bien claro que lo que transportaba el barco era algún tipo de sustancia que simplemente le hacía haber alucinaciones a toda la tripulación. De ahí que muchos sucumbieran al miedo y, bueno, pues acabarán, como por ejemplo ha acabado el jefe de los bandidos, que ha acabado fulminado con un infarto y con el rostro convulgido. ¿Qué os parece si le hacemos una segunda vuelta al juego, viendo que es cortito, pero esta vez optando por otras decisiones para ver cómo cambia? Será interesante, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí, como proposición, y si veo que muchos queréis que le demos una segunda vuelta, pues lo llevaremos a cabo, ¿vale? En un par de días, eso sí, tengo que hacer unas gestiones con el ordenador y voy a estar un par de días ausente del canal, ya os lo digo. Si hace falta, vamos, no creo que haga falta, simplemente dejáis en comentarios si os apetece que le demos una segunda vuelta. Pues la damos, esta vez, cogiendo caminos totalmente opuestos. Pues por mi parte nada más, muy cortito, manos me dan, eso sí, seis capitulitos. Cortito, ¿eh? No sé, algo menos de cinco horas, no creo que haya llegado ni a cinco horas, cuatro horillas por ahí. Bueno, ha estado bien, ha estado muy entretenido, muy buena ambientación. Y bueno, vamos a ver si es tan desjugable como dicen, porque dicen que cada partida es totalmente distinta. Así que vamos a hacerle una segunda vuelta, si os parece. Bueno, si os parece, lo voy a dejar ahí y si veo muchos comentarios que apoyen la segunda vuelta, pues se llevará a cabo. Por mi parte nada más, ya sabéis, os mando un saludo y como os digo, en un par de días, si sale esa segunda vuelta, la llevamos a cabo. Si no, pues trae otra cosilla. Un placer haber jugado Man on Medan con vosotros, mandaros un saludo amigos, gracias por estar ahí, nos seguimos viendo por el canal, cuidado mucho. Ah, por cierto, antes de despedirme del todo, voy a ver si hay alguna cena post créditos y si no, pues le hago un cortecillo al vídeo. Un saludo amigos. Un saludo amigos. Un saludo a tutti. Un saludo a tutti. Lo encontramos Esta misión es categoría 3 De confidencialidad Ya sabéis lo que implica El ejército llegó y mató al grupo Para mantener todo lo relativo a Laura en Medan En secreto Hola I just saw someone in the woods Whoever it was, they're gone If you're going to school Okay, very good Who's there? I hushed her with my own hand Andrew, help me Angela I guess we're going to give you a word I'm going to tell you where to go I'm going to say word